Las parejitas, arriba el amor Vale más un buen amor Martín En mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Y te amo para siempre ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! Vale mucho un buen amor Y en el perdón Y en el perdón ha pedecito Hoy sé que el día no sirvió Para comenzar el mío Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre ¡Ay, chiquitito! ¡Muchas gracias!